¿Qué es el caso de la violencia de la violencia? Es un juicio bastante importante para el país y resaltó el aporte científico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en el juicio. Yo creo que sería un error tratar de desprestigiar la evidencia y el trabajo de ellos. Hasta la fecha han identificado 7,700 osamentas de personas que murieron durante el conflicto armado. Se han recuperado 16,000 en el cementerio de La Verbena, donde tienen conocimiento que 889 fueron desaparecidos forzosamente y de ellos se han identificado 8. En el resto del país desaparecieron más de 300 y más de 3,000 que murieron en diferentes masacres masivas o ejecuciones extrajudiciales. Nosotros estamos en la búsqueda de la verdad, de la justicia. La Fundación da acompañamiento de investigación científica. En antropología, arqueología forense, investigación con familiares, genética forense. Ellos están hablando por gente que ahora no tiene voz. Sus familias sí, pero ellos no. Da cuenta de las investigaciones para conocer la causa de muerte. En muchos de los casos, las causas de muerte son por impactos de proyectil de arma de fuego al cráneo. También identificaron que entre los niños de 3 a 11 años es el segundo índice que murieron por proyectil al cráneo y se ve como un patrón o sistemático, pues es en todo el país. Robinson dijo que es importante hacer esta investigación para tratar de mostrar la luz en una parte de la historia de Guatemala en referencia del reinicio del juicio por genocidio. El director de la Fundación resaltó que ha funcionado con fondos internacionales sin el apoyo del gobierno central y ha servido al Ministerio Público desde hace 23 años. Y en otras noticias, los 937 millones de quetzales que pudo lavar en 8 años, Francisco Morales, mejor conocido como Chico Dólar, supera el ingreso de divisas por remesas a nivel nacional que suman en 7 años más de 257 millones de quetzales. Es por ello que el analista Alejandro Balsés cataloga de pánico financiero estos señalamientos que hizo el Ministerio Público y la CICIC sobre el lavado de 937 millones de quetzales. Entre el 2008 y 2014, el ingreso de divisas por remesas familiares al país fue de 257 millones 288 mil quetzales, cantidad que es menor al monto que reporta Morales en sus negocios. Balsés resaltó que como ciudadanos debemos de exigir también respuesta por el dinero que está entrando a los partidos políticos, ya que considera que se puede dar una anulidad. Escuchemos las declaraciones de este analista. Yo diría que ese es un caso de pánico financiero realmente. Por supuesto que si nos vamos a lo que dice la ley, pánico financiero es el delito. Pero por eso comentábamos que pánico financiero es lo que está ocurriendo. Pánico financiero es cuando los bancos no pueden darse cuenta que en una región alejada, en una región que no tiene una actividad económica fuerte, se están moviendo 937 millones de quetzales y no pasa nada. Pánico financiero es que esté la comunicación que está en las redes sociales y todas las podemos oír, donde el presidente de Banco Guatemala le da instrucciones. Los bancos sobre todo tienen muchísimo que explicar y la Intendencia de Verificación Especial tiene muchísimo que explicarle a los guatemaltecos sobre lo que está ocurriendo. Y la Fera Internacional del Libro continúa llevando a todos los guatemaltecos a diversas opciones para lectura y este fin de semana puede ser visitada por toda la familia en el Parque de la Industria. Filgua presenta diversidad de libros y autores y cuenta con más de 10 mil títulos. Entre los 144 stands se encuentra el de la Editorial Universitaria que tiene 300 títulos disponibles, todos para fortalecer la formación universitaria. Entre ellos el libro Bioquímica Clínica de Francisco Ramón Ochaeta. Vamos a presentar la antología de novelas de César Brañez, ese es el volumen 3. Nos va a acompañar José Luis Perdomo, la licenciada Catalina Barrios y Barrios, Carla Natareno y invitamos a todos para que asistan y conocer la obra de don César Brañez. Y el día 24, viernes, vamos a presentar el libro de la Recordación Florida, el tomo 3. Otro de los stands que llama la atención es el que aglutina a cuatro casas editoriales. Están las de barrilete, la maleta ilegal, está Editorial X y también está Los Apilotes que es un proyecto de Antigua Guatemala. Más que todo tenemos literatura un poco como alternativa, por ejemplo, tenemos libros cartoneros, tenemos ediciones y tradicionales y cuadernos artesanales. De partida van a venir muchos autores especiales fin de semana a firmar libros, a conocer a los lectores también, a interactuar con ellos, conversar, intercambiar opiniones. Filgua estará en el Parque de la Industria hasta el domingo 26 de julio. Bueno, y tenemos ahí algunas imágenes que queremos mostrarles de un ataque armado contra piloto de autobús. Y es que la Policía Municipal de Tránsito está desviando en justamente Boulevard Los Próceres, 11 Avenida Zona 10, unos 200 metros antes. Se utiliza Boulevard Vista Hermosa como vía alterna en lo que están recomendando. Ataque armado entonces contra piloto de autobús. Ahí tenemos algunas imágenes que nos llegaron esta mañana y las estamos presentando para que usted las tome en cuenta. Información de última hora. Vamos ahora a las departamentales. Contigo, Rubén. Concluimos las noticias departamentales en San Marcos, donde salubristas anunciaron la suspensión de servicios de salud en su totalidad, así como el bloqueo de carreteras a nivel nacional para el próximo miércoles 29 de julio si el Ministerio de Salud no cumple con el pacto colectivo. En Asamblea Departamental de Salubristas se determinó que para presionar al Ministerio de Salud se van a bloquear las principales carreteras del país el próximo 29 de julio. Antes de primero sí, después nos dedicamos al paro San Marcos de la Virgen. ¿Para cuándo? Si no se resuelve nada, creo que está entre el 29 y el 30, porque el 28 hay Asamblea Nacional para evaluar los alcances. Y es que los salubristas buscan que se cumpla con el pendiente traslado de trabajadores de contrato a arreglón presupuestario y que los bonos y los viáticos se trasladen al salario base. Aquí tenemos 75 compañeros y compañeras que todavía no han sido presupuestadas porque Servicio Civil rechazó los expedientes en el mes de octubre y nadie nos dijo nada. La unificación de nuestros bonos, nosotros no lo vemos como deuda siempre, sino que queremos que se vayan de una vez a nuestro salario porque así lo establece el pacto colectivo. El tema de los viáticos que nos ha tenido un poco en algunas contradicciones. La fecha límite para el cumplimiento de las peticiones es para el 1 de agosto. De lo contrario, los servicios de salud en su totalidad y en los 22 departamentos serán suspendidos el 3 de agosto. Va a haber un paro nacional del sistema de salud a partir del 1 de agosto. Mientras tanto, las instalaciones del área de salud de San Marcos continúan tomadas por el sindicato. De esta manera finalizamos con las noticias departamentales, pero aún hay más en VLM Noticias. 7 de la mañana, 42 minutos. Bueno, y ayer, como ustedes saben, nuestro canal desde hace meses está compartiendo foros y todos los espacios que distintas instituciones con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y sobre todo con un criterio absolutamente participativo, crean estos foros y estos espacios para que los ciudadanos conozcan las propuestas de quienes aspiran a cargos públicos. Y es que eso es lo más importante, que todos nosotros conozcamos las propuestas, los planes de trabajo y realmente a la hora de ir a votar lo hagamos de una manera informada e inteligente. Bueno, ayer comenzaron los foros de Cámara de Industria de Guatemala, realmente con mucho éxito porque están preocupándose también por lugares, no solamente la ciudad capital, sino otros lugares que son muy importantes para nuestro país. Javier, buenos días. Buenos días, Javier, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy satisfecho de haber empezado con gran pie ayer en los foros. Y un tema interesante, porque ahí, la verdad, con el tipo de propuestas y preguntas, uno puede saber quién sabe, quién no sabe y quién realmente conoce el tema, ¿no? Y no solo interesante, necesario. Creemos que es muy necesario este tipo de foros que hicimos. Sí, precisamente lo que queríamos compartir hoy cabalmente con los televidentes es que esta inquietud, apoyada por Guatevisión, evidentemente, nace de poder, como Cámara de Industria, proporcionarle algo a la ciudadanía y poder incentivar la participación de los guatemaltecos en este proceso electoral que, por sí, ya es bastante complejo. Tiene dos áreas este proyecto de tu elección, que es una capacitación que estamos dando a través de los gerentes de recursos humanos de nuestras empresas socias de Cámara de Industria, para que se acerquen y para que reciban una capacitación de cómo informarse mejor, cómo participar de una manera más activa en las elecciones y, sobre todo, no dejar de votar. Pero, por otro lado, los foros políticos que empezamos el día de ayer con los candidatos alcaldes del municipio de Misco, participaron 13 de los 15 alcaldes inscritos para participar, dos horas de 4 a 6 de la tarde. Y seguiremos también con foros políticos, con candidatos alcaldes de Villanueva, del departamento de Quetzaltenango, candidatos a diputados, candidatos jóvenes y también mujeres a distintos puestos. Ayer iniciamos este foro y cabe mencionar que fue uno de los temas más seguidos en las redes sociales, particularmente en Twitter, con mucha participación de los habitantes de Misco. Contamos con el apoyo de Guatevisión, de la red, de la Fundación Conrad Adenauer y tuvimos la satisfacción también de contar con el apoyo de otros movimientos sociales, como el Movimiento Cívico Nacional, como también a través del Movimiento Cívico por Guate, el voto, exijo y elijo, también el agro, como la asociación de gerentes, como la Cámara de la Construcción. Así es que los invitamos para que sigan viendo estos foros y recuerden que tu voto vale, Guatemala lo vale y tu país lo vale. Así que tú eliges cuál es el futuro del país. Javier, toda la semana vamos a tener este tipo de foros, ¿verdad? Vamos a estar teniendo las próximas siete semanas foros de esta naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por el apoyo. No, por favor, un excelente espacio, excelente coordinación, logística y realmente, como siempre decimos, la oportunidad de que los ciudadanos puedan conocer de vía voz, porque eran muchísimos candidatos. Yo no sabía que tantos aspiraban a la alcaldía de Misco. Conocíamos algunos rostros, los que por ahí han puesto publicidad, sobre todo en esa zona, pero habían muchísimas propuestas y alternativas que la gente necesita conocer, ¿verdad? No, y la dinámica era muy ágil, inclusive el hecho de ponerles casos, los ponía un poquito, los enfrentaba a situaciones poco esperadas. Eso fue lo que más me gustó, de cambiarle los casos y ver qué harían en situación de crisis de agua, de transporte y en casos de corrupción, cómo reaccionarían y ahí se ve realmente quién tiene callo y quién no. Así es, esa es la idea y dar un poco, un grano de arena y un aporte a la ciudadanía, en este caso a los habitantes de Misco y así lo haremos con otros lugares, como bien lo mencionaba Ricardo. Muchísimas gracias, Javier Cepeda, van a continuar estos foros, estos espacios, nosotros damos una vuelta de página y nos metemos de lleno al mundo de las internacionales. La cárcel de Guantánamo sigue siendo polémica entre los mismos estadounidenses, legisladores y el presidente de Estados Unidos, ahora se enfrentan en este debate que encierra una pregunta, ¿debe cerrarse, clausurarse o no la prisión de Guantánamo? Bueno, Obama dice ahora que está dispuesto a enfrentarse al Congreso para tratar de cerrar Guantánamo, es uno de los objetivos que el presidente de Estados Unidos no ha logrado cumplir en sus seis años y medio que lleva ya en la Casa Blanca. Por ahora, dice, y ahora, el portavoz Josh Earnest, están diciendo que el equipo está dando los últimos toques a un proyecto para cerrar esta prisión. Esto obviamente va a crear polémica dentro del Congreso de Estados Unidos, especialmente aquellos republicanos que dicen, bueno, Guantánamo debe existir. Y recordemos que la prisión de Guantánamo ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Uno, por las tácticas de interrogación que se han usado, dicen que es una violación a los derechos humanos, que son tácticas de tortura, ha sido también, bueno, el escenario de fuertes huelgas de hambre por parte de prisioneros, así que ahora esto está en duda, en polémica, ¿realmente servirá? ¿Será bueno abrir o tener abierta esta cárcel? Se lo preguntan y Obama dice no y él está dispuesto a luchar en contra del Congreso para poder clausurar la cárcel de Guantánamo. Vamos a nosotros a seguir esta polémica, pero también seguimos otras noticias alrededor del mundo. Nos vamos con Alejandro. Gracias, María René. Durante un siglo pasó desapercibido un libro en la estantería de una universidad británica, pero las pruebas de carbono han demostrado que el manuscrito podría convertirse en una parte esencial y de las más antiguas del Corán, de la época de Mahoma. Este es uno de los manuscritos del Corán más antiguos del mundo. Las hojas contienen partes de los capítulos 18 al 20 escritos con tinta en una forma antigua de escritura árabe. Durante un siglo convivió con otros documentos provenientes de Oriente Medio en la Universidad Británica de Birmingham. Recientemente una investigadora sospechó que estas páginas eran más antiguas de lo que se pensaba, así que se las sometió a las pruebas de radiocarbono. El estudio concluyó que datan de un periodo comprendido entre los años 568 y 645, una época muy cercana a la del profeta Mahoma. No fue fácil para la uruguaya María Eugenia Echeverry convertirse en una de las primeras pilotos de combate de América Latina, pero hoy su ejemplo permite a otras mujeres prosperar en una carrera hasta hace poco exclusiva de hombres.